tengo bienvenidos a otro episodio bueno otro capítulo siempre se me olvida el capítulo de porque m m online región de joven nos hemos quedado en este lugar donde están las bicicletas donde se pueden dar solo en bicicletas y vamos a ver que entrenadores más nos retan aparcamiento de la costa no tengas miedo si tu bici corre mucho aquí si corre bastante aunque sea acrobata magna mike vamos a ocupar al que tiene el lodo al comalodo ay si antes de empezar quería ver si el escenario estaba bien y mucho cuando despertó poco y este y uno me paralizo estoy doblemente paralizado y atacar primero de nada me va a servir porque él va a atacar primero porque será más rápido él no entiendo bueno voy a ocupar porque no mordisco tengo que ocupar alguien mejor tengo que ser un poquito más listo porque porque ninguno le hace me hace ayuda en todo eso me deja débil súper débil pero soy más rápido que él tendría que curar porque si estoy mal no tengo el que tiene un bufetón no hace falta alterarse si quieres echar un combate tranquilo llámame acá te registra a triatleta venino en el pokken app ok vamos a vamos a ver por eso vení este hijo de su madre esa es una bici de anacleto es más que evidente si lo pone en la bicicleta anacleto, 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 anacleto anacleto, 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 anacleto anacleto, 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 anacleta, anacleta, a esta hermana está más repetido que un cromo deberías cobrar por hacer tanta publicidad ok cobraré se lo que ahorita voy a um voy a revivir a Aron y voy a usar hiper poción ¿por qué? pero es que no me encontró antes he estado montando en bici tanto, tanto que tengo los armeros duros como una piedra yo tengo los trillizos duros ¿ves? me he servido el otro ¿ves qué? mordisco, mordisco yo creo que con otro mordisco se va ninguno puede aprender bueno, ahorita no estoy para meter MT lo que te digo pues son eléctricos me he servido bastante aquí Aaron pero no me dejó curar y este no me sirve mucho lo voy a cambiar me voy a probar con Grobite peor, este es peor que no tengo para eléctrico solo, solo Aaron vaya, altruño más acá otro eléctrico mínimo Necesito a Aarón Porque así, además de que se sea más fuerte Pudiera aprender otros movimientos Y tal vez, bueno, no sé, pueda evolucionar Aunque me gustaría que estuviera haciendo un par de capítulos más Pero voy a curar Porque no me dejó la vez pasada Vamos a ver dónde está el review Vamos a arreglar Necesito a Aarón Y vamos a el hiperpoción Apuyena A este mejor lo voy a dar Superpoción 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 A este A este Y a este Ahí sí, bonos Bajemos Bajemos Mírame 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 Acuera Eh, cuidado, se ve que no sueles hacer carreras viedicis La verdad no No estoy para hacer carreras Ah Tengo que poner de primero a Aarón Que aguantes la cosa Ah, no es eficaz Pero sí Y Te reduce Y El La precisión Así que No tendría Porque Esperen En dos te vas En dos te vas En dos te vas Con dos te vas Otro eléctrico Otro eléctrico Va a acercarse No No Ha subido Quieres aprender algo No, no quieres aprender Eh Voltor Otra vez Lo mismo Y Ese se me hace un poquito de daño Pero no tanto Es de 13 Es de 23 Le digo por 10 Y Le baja Una Mércoles Le baja Porque No le baja ni la mitad Y Va a tener que ser Una No Una O dos Más Eh Quiero ver Si le hace efecto Este La primera Ah bueno Entonces Solo uno Será el otro También Eh Eléctrico Si El mismo La misma Pokebola Eléctrica Ah Que le va a provocar Y poco No sé si le va a dejar poquito Me cae mal Ay si lo tengo No lo he visto No lo he visto No lo he visto No lo he visto Ah Vamos a ver Tuve un barrocas Ah Ya me hizo leña Ah Sacamos a Duskos Verdad Este es el que me ayuda un poquito más En la otra Con 20 nieblas Con 20 nieblas Me va a hacer daño pero que no sea tanto No me hizo daño A mi son Me hizo penca Bien Vamos al otro Va a ser eléctrico Mínimo va a ser eléctrico Y estos me están acabando Todo No lo está revivir No es el máximo No es el máximo No es el máximo No es el máximo Y Ay no Y Quiero ver Usar No No Ay que veinte tiempos Vamos a usar Super poción Porque es poco Es poco es poco Ah Y va a ser esto Y va a ser Volver al frente Y poner Seguidor Ankerit no lo va a seguir Cuando aprendes a hacer Virguerías con la bici Te lo pasas aún mejor Además Hay sitios a los que solo Se llega con determinadas técnicas Que hay contigo en tu pelea Mira el corazón 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 Y voy aquí Que dice Bueno me va a decir Algo no Esta fusión aún no Está implementada Por el aquí No me deja leer aquí No me deja No me deja Ah Vamos a pasar acá Si Pudieras Gracias Eh Creo que iré a curar Bueno Le regué En curar ahí verdad Eh Voy a ir a curar A curarme Porque No me queda Eh Está ahí en drill Aquel 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 El Aaron Perdió el lado No me queda Movimientos Tipo Fetón Lodo Estamos con 12 Entonces vamos para arriba ¿Verdad? Vamos por el mismo camino De la bici Ah Si verdad Es más rápido O sea Quería bajar porque Quería bajar porque Y No había bajado por aquí Entonces Quería bajar Enfrentarme a los que están aquí Ah Si me da chance Gracias Este me enfrenté con este Así que tienes medallas de gimnasio Ahora los Le entiendo todo Ah Si si había luchado con este Espérate Vamos a subir Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Y vamos a irnos por el lado Ah Dije que iba a hacer ahora Ahora voy a hacer gimnasio Ahora voy a hacer gimnasio Segurísimo que dije a los gimnasio Pero ahí por aquí Ay A la izquierda Creo que aquí Ya no avanzo Así que voy a ir primero aquí ¿Qué dice? Eh Ruta 717 Ciudad Malvadona Ok Afrentando primero Estoy en medio de una competición De triatlón Pero Puedo luchar contigo Ok luchamos un ratito pues Un tonto Normal Y Lucha No tengo No tengo lucha Ah pero el volador Con tumba roca a la primera bien eso si me llega si me llega me llega mi chica como tiene que ser fuertes porque no vienes a entrenarnos acabas de registrar triatleta dan en el poké nappy ok vamos a ver uno de fuego no es lo que pensaba pero necesito uno de fuego tengo para este el mejor la mejor medicina que es el ataque bicho el ataque bicho que más le hace efecto a siniestro no recuerdo no sólo el bicho vamos a ver uno más 1 2 más no sé si sale algún de fuego sería genial que saliera no creo que se me trabó no hago mi entrenamiento en triatlón con los pokémon verás qué velocidad todas van a triatlón aquí tú me ayudas con tumbas rocas 5 pero no me hizo mucho daño yo sí vamos vamos para arriba creo que lo va a cambiar tu entrenamiento parece ser perfecto lucha conmigo cuando quieras también la está entre la triatleta miriam en el poca nappy quería agarrar uno más aquí sólo pucha en la sala este no tiene nada que no se vea sería con globo o bala sería con globo o bala ando buscando estoy haciendo esto porque ando buscando uno de fuego y el de tierra no se vea 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 y ahí es que el mismo de sal no y el mismo cambio quiero ver de otro retinto hoy voy a ir al gimnasio si creo que voy al gimnasio primero es más me voy a quedar en la puerta del gimnasio para que no se me olvide me agarró hasta desprendido dime quieres luchar contra los pokemon que estoy entrenando pues ya me agarraste como no voy a luchar con vos exacto se que era la mujer fue 5 o 6 perdón 6 me agarraste me agarraste mal vamos a ver si te recomendar porque no tengo lucha golpe de cabeza hijo de tu hermana ah bueno lo derroté lo derroté normal normal será que el normal le da duro arón yo no tengo aquí eficaz eficaz la tierra la tierra derrota a cero vamos a ver otro este lucha lucha es con ala entonces vamos a ocupar a Winkle para que le haga el ataque ala y lo manden por allá alitas porque te quiero vamos a sacar el siguiente cual será cual será Wismore tengo este ayuda en algo haremos ataque ala es normal acá si le damos solo para rematar un hidropulso o una pistola de agua pistola de agua vamos a ver faltan dos y sacará Puchiana este no le hace daño así que voy a sacar a Grobile para que le haga el bicho le haga el bicho hacerle el bicho hoy si y el otro será es será es será es será es teilo tú no puedes verdad no sería Aaron me estoy acostumbrando bueno me estoy acordando de los ataques así que ya no tendría tanto 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 así como quien tiene este tipo para rotar a este tipo entonces me estoy acostumbrando a los ataques pero de los que más uso de los otros hay unos que no bueno entonces lo dejo por aquí voy a endurecer el entrenamiento que reaper los resultados otra porque nada exacto dappel no no nos vemos en la otra si les gustó denle like porfa suscribanse si no están suscritos escriban todo lo que quieran en los comentarios y nos vemos la próxima adiós no 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 no